Muchas gracias, Francisco. Bien, pues tras esta configuración procesal que acabamos de ver, vamos a pasar ahora a ver el ámbito administrativo, a ver una visión más administrativista. Para ello, contamos con don Miguel Ángel Andrés Llamas. Don Miguel Ángel Andrés Llamas es abogado ejerciente en estos momentos y es doctorando también en Derecho Administrativo en esta universidad, en la Universidad de Salamanca. Se licenció en esta universidad en Derecho, también es licenciado en Ciencias Políticas y de la Administración y ha realizado un máster en Democracia y Buen Gobierno, el máster también en Práctica Jurídica, es asesor en Consumo, realizó también el curso de formación de asesores jurídicos en Consumo y árbitro de Consumo de la Junta Arbitral de Consumo del Ayuntamiento de Salamanca. También ha disfrutado don Miguel Ángel Andrés de varias becas de investigación del Centro de Buena Administración, de la Escuela de Administración Pública, de la Junta de Castilla y León, y becas de colaboración en el máster de Democracia y Buen Gobierno. Ha empezado su andadura también, su andadura docente, ha realizado o ha impartido varios seminarios sobre administración pública en los posgrados antes referidos y algunas conferencias, además de también haber iniciado esa labor investigadora, habiendo publicado ya cinco artículos de investigación, todos ellos en el ámbito del derecho administrativo. Bueno, pues sin más, Miguel Ángel, tienes ahora el turno de la palabra para tu panel, el expediente administrativo electrónico y su incidencia en el control judicial de la actuación administrativa, cuando quieras. Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias a los organizadores de este foro por su absoluto éxito. El tema que voy a abordar es el del expediente administrativo electrónico y su incidencia en el ámbito contencioso administrativo, por lo tanto también tiene una repercusión procesal y como el concepto principal que abordo es el de expediente administrativo electrónico, considero necesario partir de un concepto previo, que es el concepto de expediente administrativo. Sorprendentemente, no existe una definición legal de expediente administrativo, si bien tanto la doctrina como la jurisprudencia han abordado esta cuestión. Por lo tanto, el expediente administrativo puede definirse como el conjunto de documentos que la administración pública ordena en un concreto asunto. Este expediente administrativo tiene diversas funciones, funciones probatorias, funciones de preparación de las decisiones de la administración y por lo tanto va a ser fundamental desde el punto de vista del control de la actuación administrativa y por supuesto también del control judicial, para garantizar la legalidad y la eficacia de las administraciones públicas. Por otro lado, a raíz de la revolución tecnológica, de la progresiva utilización de los medios electrónicos por parte de nuestras administraciones públicas, ya podemos hablar de una realidad consolidada desde el punto de vista organizativo, también desde el punto de vista jurídico, como es la administración electrónica. Y en el marco de esta adopción de los medios electrónicos por parte de nuestras administraciones surge el concepto de expediente administrativo electrónico, que podríamos definir como el conjunto de documentos, ahora sí en soporte electrónico, de documentos electrónicos, que la administración ordena en un concreto procedimiento. El expediente administrativo electrónico tiene diversas ventajas respecto al soporte documental, fundamental, ventajas relativas a una mejor sistematización de la información, de una mayor conservación de los documentos administrativos y también relativas a la interconexión de los documentos y de la información administrativa. Y por lo tanto también va a ser trascendental desde el punto de vista del control judicial de la actuación administrativa. Bien, como presupuesto del control judicial de la actuación administrativa, cabe preguntarse si existe un deber de conservación del expediente administrativo electrónico. Y aquí, aunque pueda parecer sorprendente, no es una cuestión del todo clara. Tradicionalmente, en nuestras administraciones existe un déficit en el tratamiento documental, en la conservación, problemas relativos al expurgo de los documentos públicos. Hoy, precisamente, se va a aprobar un borrador de la ley de transparencia y probablemente tampoco se aborde esta cuestión trascendental desde el punto de vista de la transparencia y también desde el punto de vista del control judicial, como es el de la conservación de los documentos. No podemos saber algo que no existe, algo que no ha sido conservado. Pues bien, de acuerdo con la legislación actual, cada órgano administrativo será el que determine el ciclo de vida de los documentos, en definitiva, el plazo de conservación de los documentos administrativos. Es cierto que, a raíz de la irrupción de la administración electrónica, el legislador ha incluido algunos avances desde el punto de vista de la conservación de los documentos. Y en la Ley 11.2007, la conocida como Ley de Administración Electrónica, se establece un derecho a la conservación de los documentos que formen parte de un expediente administrativo. Por tanto, pese a la necesidad que aquí defendemos de reformular el régimen jurídico de los documentos administrativos, sí cabe afirmar la existencia de un principio general, un principio de ver, de conservación del expediente administrativo electrónico. Por otro lado, abordando la cuestión del control judicial, hay que hacer referencia al trámite de remisión, trámite de envío del expediente administrativo en el proceso contencioso administrativo. La Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, de 1998, prevé un trámite, en todos sus procedimientos, de remisión, de envío del expediente administrativo al órgano jurisdiccional, con diversas funciones. Esto va a permitir que el órgano jurisdiccional pueda controlar los presupuestos procesales, también pueda controlar los emplazamientos a otros interesados que haya en ese concreto asunto. Y, en definitiva, es un trámite que va a permitir la realización del principio de igualdad de partes, en el proceso contencioso administrativo. En definitiva, lo que se pretende es que el recurrente, el ciudadano, pueda conocer la información relativa al concreto asunto y también disponer del material probatorio fundamental en el ámbito contencioso administrativo. La Ley Reguladora del Uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, en el ámbito de la Administración de la Justicia, la Ley 18-2011, de la que tanto se ha hablado aquí, prevé un trámite de envío del expediente administrativo electrónico, con una peculiaridad, y es que se establece un deber de envío del expediente administrativo electrónico, por tanto, en ese formato, en el formato electrónico. Sin embargo, este deber de envío por vía telemática del expediente administrativo se haya doblemente limitado. Por un lado, por el plazo propio que tienen las oficinas judiciales para adaptarse a esta nueva ley, un plazo de cinco años. Se trata de que las oficinas judiciales dispongan de la dotación de los medios necesarios y también es una disposición limitada por las disponibilidades presupuestarias de las Administraciones públicas. La Ley 11-2007, de la que hablaba antes, establece un deber de comunicarse, un derecho de comunicarse con las Administraciones públicas en formato electrónico. Si bien este deber de las Administraciones de disponer de esos medios es obligatorio para el ámbito de la Administración General del Estado, en cambio, en el ámbito de las comunidades autónomas y de las entidades locales está en función de las disponibilidades presupuestarias. Por lo tanto, esta disposición de envío obligatorio por vía telemática en formato electrónico del expediente administrativo tiene un ámbito de aplicación bastante limitado, por lo menos hasta el momento actual. Y pasando ya a abordar la cuestión última del valor probatorio del expediente administrativo electrónico, hay que decir que el expediente administrativo electrónico tendrá el mismo valor que el expediente administrativo, la fuerza probatoria de los documentos públicos, como así se desprende de las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Civil y también del Código Civil. Y hay que decir que esta ley reguladora de las tecnologías de la información y de la comunicación en el ámbito de la Administración de la Justicia también aborda esta cuestión del valor probatorio de los documentos administrativos, de los expedientes administrativos, estableciéndose una disposición de gran relevancia. Dice la Ley 18.2011 que el expediente administrativo electrónico, en el caso de que incumpla los requisitos legales establecidos, de los que se han venido hablando aquí, requisitos de autenticidad, de integridad de la información, en el caso de que se incumplan esos documentos, el expediente administrativo electrónico tendrá un valor de copia simple. La labor interpretadora que hemos realizado en este periodo de trabajo considera que este valor de copia simple determina una asimilación del expediente administrativo electrónico en caso de que se produzca una impugnación de la autenticidad del documento privado. Por lo tanto, en el caso de que el expediente administrativo electrónico incumpla esos requisitos legales y técnicos establecidos, tendría el valor de documento privado. Esta cuestión, aunque pueda parecer algo abstracta o general, tiene relevancia práctica. Existe una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de 13 de julio de 2010, que en un expediente de extranjería, de expulsión, confirma la carencia de valor probatorio de un documento de consulta informática, aludiendo al incumplimiento de la garantía de autenticidad en la identificación del órgano emisor y también del funcionario que emite ese documento. Por lo tanto, vemos que estas cuestiones de la validez de los expedientes administrativos y del valor probatorio tienen plena relevancia práctica. Y para finalizar, como conclusiones de este breve trabajo, cabe afirmar la vigencia de un principio de conservación del expediente administrativo electrónico como presupuesto fáctico, necesario, material, de ese posterior control judicial. Existe también un deber de envío del expediente en formato electrónico por parte de las Administraciones públicas a los órganos jurisdiccionales, si bien, como he explicado, un deber bastante limitado. Y, por último, el valor probatorio del expediente administrativo será el mismo que el del expediente en formato papel, siempre que se cumplan los requisitos de autenticidad y de integridad de la información. Y, para terminar, creemos que la configuración de un régimen jurídico completo y acabado del expediente administrativo electrónico y también de sus implicaciones procesales es necesario para dotar de la mayor seguridad jurídica y de confianza a este expediente administrativo y, en definitiva, de generalizar su uso para agilizar la Administración de Justicia y también para garantizar el control judicial de la actuación administrativa. Nada más, muchas gracias y he quedado a su disposición para cuantas preguntas quieran realizar. Gracias.